Clínica de capacitación de patín, domingo 7 de julio, en el horario de 14 a 18 horas, de la mano del técnico nacional Santiago Grepi. Complementación de danza contemporánea y ritmos urbanos, con Nanú Bregant. Categorías C y B para todas las edades, no te quedes sin tu lugar, cupos limitados. Organiza patín del Club Luro, se invita además a las localidades vecinas que quieran participar de este gran evento, la inscripción tendrá un costo de 350 pesos.